¿Estas listas chicos? ¡No se despegas! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, ¿qué tal? Aquí es RSUPAI1 y estamos de vuelta con Sengoku Basara 3 Utage y bueno, hace mucho mucho que lo dejé, porque estaba con el HD Collection, con el Soul Calibus subiendo vídeos del Sengoku Basara 4 y etcétera Entonces he vuelto y he dicho, bueno, vamos a subir vídeos pero esta vez no voy a seguir ordenadamente como yo estaba, sino que voy a subir mis personajes que me gustan o así, o bueno, subiré todos, pero más adelante subiré los malos y todo eso y hoy pues quería grabar un gameplay de Datemasamune porque es mi segundo personaje favorito ya que el primero es Motochica y a ver qué tal nos sale Vamos a batalla rápida y vamos a coger a Masamune están todos a nivel máximo y que las frases son monas y lo voy a poner normal para que tampoco me peguen mucho ni nada para poder mostraros las técnicas que tampoco es que yo sea malo ni nada para nada y ahora el escenario, ¿vale? vale, vamos a coger el escenario de Yukimura para hacer así un duelo anime, o sea, duelo épico vale, lo primero vamos quitando el ayudante lo segundo, la espada vamos a enseñar la espada o sea, esta sería la suya o sea, más o menos así la espada de Datemasamune la segunda esta que son así como garras que esta sale en el HD y en todos los juegos vamos a ver la siguiente estas son eso, 6 espadas y que tiene cada espada pues como 3 filos o sea, si he utilizado 6 espadas ya son creo que 16 o así no sé, si me equivoco me lo decís que yo ahora no estoy para matemáticas esta que es la que llevo por ahora a nivel máximo que me gusta un montón como es ya que hace daño eléctrico y mola ahí va me salió es que estoy acostumbrado al HD a darle al círculo para darle cosas esta que es la de una cachondeo sería una espada láser que si os fijáis donde la guarda es lo de la... lo del caballo o sea, lo de la moto y más o menos con esto van más rápido pero no me gusta a mí luchar con una espada láser estas serían las suyas pero diferente para los así negros bastante guapos y las armas doradas como todos personajes que tienen una o sea, 6 garras es dorado y bueno, yo me voy a poner la que yo llevo que es la mejor los objetos y las técnicas las técnicas os enseñaré las 3 están todas en inglés porque es la de Masamune y los suyos y hablas en inglés y todo eso y la ropa esta sería la suya que... es la mejor ya veréis por qué y esta es la segunda ropa que me gusta porque no tiene el casco pero nos gusta esto de atrás los... lunares estos o sea, eso no me gusta porque... no sé, no le pega eh pero que vaya llevo el... jugo así ya está me pongo a doparme y vale y vamos a empezar a ver que tal nos sale el gameplay Date Masamune en el juego me encanta porque puede hacer un montón de combo en el aire un montón de combo en el suelo es muy bueno para los duelos ya veréis por qué y... en el anime me encanta por la voz de... de zorro One Piece porque tiene la voz de varios animes habla en inglés así todo... todo bien y no son personajes el típico protagonista del anime así que aquí lo tenéis viene Koyuro vale y os voy a enseñar más o menos os voy a enseñar primero la técnica del cuadrado que sería esta y esto al final pues como que al hacerlo lo lanzo al enemigo un poco para atrás el triángulo sin moverte bueno el cuadrado pulsado haría esto haría el Phantom Dive pero sin las 6 garras y... con... bueno con 3 garras y eso bueno perdonad por esta pausa así pero... es que me he dado cuenta que si pego hacia allá pues vienen los soldados yo no quiero eso bueno y vamos por el cuadrado pulsado el Phantom Dive chico más o menos porque saca 3 garras y lo malo que se queda parado porque las tiene que guardar tirándolo sin moverte esto o sea levanta la... levanta 3 garras o sea levanta el pulso haría esto y si le da una vez y luego cuadrado haría esto o sea está guapo luego bueno ya han tenido que venir pa'lante triángulo esto o sea sale en la película la descargan aquí vamos a matarlo y dale el... R1 esto el Manu State creo que se llama que lo puede hacer en el aire también eh... es... L1 triángulo esto que le va dando varias veces y dura más y... ahí que eso está bastante bien para los duelos y para todo y el R2 que me he puesto a primera técnica pues sería el Hell Dragon que sale también en el HD y todo esto que lo carga lo carga y... por acá está... y vale esa técnica es buena pero no es la que yo utilizo y... ahora pues voy a enseñar la segunda técnica de R2 bueno la segunda técnica de R2 lo que hace es que saca las 6 garras las puedes quitar y las puedes activar en el aire lo que hace es que las 6 garras cambian todo el ataque esto sería el cuadrado cuadrado pulsado pues hace el Phantom Dive pues más grande y lo puedes hacer en el aire también no ves a ver que más el Triángulo sin mover te haría esto así osea dos cortes y solamente el pulso haría esto osea cambian todas las técnicas eso si no te dura tanto y si le damos una vez y luego cuadrado pues haría todo esto ahora vamos a inflarnos esto lo de R1 con las 6 garras pues eso habéis visto pues esto eso haría el L1 Triángulo con las 6 garras esto también lo hace en la película que se lo hace a Misunari antes de hacerle el el no se que no se que bueno una y ya está y no tiene más técnicas creo de alrededor y ahora os voy a enseñar la tercera técnica vale vamos a enseñar la tercera técnica de la Tema Samune mola pero no mola la veo osea ahora esto se llama se llama testame lo que pasa es que carga la espada y así puede quitar un montón de vida pero si la dejas pulsar pues puede quitar el doble vida bueno te puede matar de un solo golpe osea la carga así todo bien pero para enemigos rápidos pues no sirve y vale y ahora pues vamos a hacer el gameplay y me voy a poner yo la segunda que son las 6 garras que para mi es la mejor técnica de R2 que tiene bueno ya tengo las 6 garras puestas y ya pues vamos a ir a por primero creo que a por Sarki y luego a por Yukimura así que os voy a enseñar más o menos los combos que tiene serían vamos a ver si me dejan aquí esto y luego esto o bien podéis hacer así luego pim pam y luego el phantom die osea tenéis un montón de técnicas o muy bien esta y luego así como queráis tenéis un montón de técnicas y se me olvidó enseñaros la de palante tiene me lo ponen esto que sería así y ya está así que voy a ir por Sarki vale bien pues ya hemos conquistado más o menos todo y vamos a ir por Sarki primero antes de ir por Yukimura y ya ve vamos a ver lo que me hace vale 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 bueno bueno no pasa nada es que lo malo que hasta jugando al HD Collection pasa que me olvidan un poco los controles más o menos entonces no me acuerdo cuál es el botón de cubrirme ni nada por eso os digo vale hemos ido ya por Sarki y vamos a ir a por Yukimura por detrás y todo eso se puede conquistar y todo esto pero lo paso porque hay que hacer mucho así que vamos a ir a por él me pongo las 6 garras y... vale pues es una batalla épica así que vamos a ver que tal como me falle pim pam pim pam y lo que voy a hacer va a ser doparme y hacer la ulti para que veáis también la ulti claro y aquí la tenéis no es de las mejores del juego ya que es de corto alcance pero... como lo pilles no ves para los duelos si... es bueno y ahora el cel faría esto aquí el vídeo vale y ya está es que... lo quería subir porque... de los personajes que me gustan y bueno... por eso digo no he tardado mucho en la batalla esta la verdad no he conseguido cosillas en el máximo vale ya el próximo vídeo pues no sé de que será si será del HD del Utage o de Soul Calibur 5 con personajes de Sengoku no lo sé la verdad no sabes que me digáis en los comentarios por favor sube este personaje en el HD o... este personaje del Utage o intenta crearme este personaje en Soul Calibur 5 yo lo hago y ya está y por eso digo que lo que queráis me lo decís así que ya está a ver el próximo vídeo que haré así que nos vemos en la próxima hasta luego chau